¡Hola gente guapa! ¡Hola gente guapa! Hoy vamos a contestar algunas de las preguntas que nos habéis hecho en el canal y vamos a resolver muchas dudas sobre Finasteride y sobre Dutasteride. Como sabes, estos dos medicamentos son los más frecuentemente utilizados para el tratamiento de la alopecia androgenética, tanto en hombres como en mujeres. Puede que también te hayas hecho algunas de estas preguntas, por lo que te recomendamos que te quedes hasta el final del vídeo, seguro que muchas de las preguntas te interesan. Además, si te quedan preguntas sobre este u otros temas, nos las puedes hacer en los comentarios y las incluiremos en futuros vídeos. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Hoy nos hemos venido con nuestro sofá a Salamanca, uno de los centros universales de la sabiduría por su famosa universidad. La Universidad de Salamanca es la universidad más antigua de España y del mundo hispánico y la tercera o cuarta más antigua de Europa, después de Bolonia, Oxford y Cambridge. Se considera que funciona como universidad desde 1218, aquí que es aquí donde vamos a responder a tus preguntas. Empecemos con Gabo Márquez, quien nos preguntaba si Dutasteride era más efectiva que Finasteride. ¿Qué opinas, Laura? Pues a este respecto hay que decir claramente que sí, Dutasteride es más potente que Finasteride para inhibir la 5-alfa reductasa y frenar así la caída del cabello. Además, no se han demostrado mayores efectos secundarios con Dutasteride que Finasteride. Entonces, Javier nos pregunta, y con mucha razón, que si Dutasteride tiene incluso menos efectos secundarios que Finasteride y además es mejor, ¿por qué no tomar directamente Dutasteride? Pues la explicación a esta pregunta es que Finasteride se considera como el hermano menor y Dutasteride como el hermano mayor. Sin embargo, Finasteride suele funcionar muy bien también para la olopecia y por este motivo, la mayoría de grupos suelen preferir iniciar el tratamiento con Finasteride y si con ello no hay mejoría, pasar a Dutasteride. Además está también el tema económico, puesto que Dutasteride es un poquito más caro que Finasteride. José está preocupado por si puede afectar a la erección firme, porque si es así, él prefiere quedarse calvo. Esta es una cuestión que resulta muy importante y mucha gente nos plantea por qué a los hombres nos preocupa mucho el tema de la posible impotencia sexual. No obstante, tenemos que decir a este respecto que la evidencia científica actual nos dice que la probabilidad de efectos secundarios adversos de tipo sexual es muy baja en pacientes que están tomando Dutasteride o Finasteride. En un vídeo anterior hablábamos de lo que se conoce como el efecto nocebo, en el que una pastilla que no tiene ningún efecto puede producir impotencia si al paciente le dices que la puede presentar. Básicamente es como el efecto placebo, pero al revés. Fran nos pregunta si puede producir dolor en la ingle o dolor testicular porque lo está tomando desde hace dos meses y le parece que le pasa. Hay que decir que ambos fármacos, pero especialmente Finasteride, se han relacionado con efectos secundarios del tipo de dolor testicular o dolor en la zona inguinal, que es por donde pasa el cordón espermático. No obstante, estos síntomas suelen ser transitorios y van a remitir. Si no cesan las molestias, siempre tienes que consultar con tu especialista por si tuvieran otro origen o fuera necesario suspender el tratamiento. Y Iván Alejandro nos comenta que lleva consumiendo un miligramo de Finasteride desde hace cuatro meses, si ya puede pasarse a Dutasteride 0,5 miligramos. Pues según nuestro punto de vista, en esta situación sería lo más recomendable valorar el resultado del tratamiento antes de plantearse el cambiar a otro tipo de fármaco, es decir, ver qué respuesta está teniendo y, en función de los resultados, valorar cambiar a Dutasteride o seguir con el Finasteride. Fonsi Lievanna nos pregunta ¿Afecta al feto en un embarazo o cuando se está buscando? Y la respuesta es que, rotundamente, sí. El medicamento puede afectar al feto, sobre todo Dutasteride que pasa a semen y puede producir alteraciones, por lo que hay que suspender el tratamiento unos seis meses antes de iniciar las relaciones con fines reproductivos. Enlazando también con esta pregunta, Lisbeth nos pregunta si Dutasteride puede funcionar como un anticonceptivo. Esta pregunta es muy importante porque hay que aclarar un concepto básico y es que Dutasteride no actúa como un anticonceptivo. Además, Dutasteride está expresamente contraindicado durante el embarazo o incluso unos meses antes del mismo. Es decir, no debe haber un embarazo cuando se toma Dutasteride porque puede haber problemas importantes en el feto. Y esto se aplica tanto a hombres como a mujeres porque, como hemos dicho, el medicamento puede pasar por el semen. Así que, resumiendo, Dutasteride no es un anticonceptivo y deben utilizarse otros métodos anticonceptivos mientras se está tomando. René nos pregunta si son medicamentos para usar de por vida. ¿Qué opinas, Laura? La verdad es que esta pregunta es muy interesante porque la alopecia es un problema crónico. No existe todavía un tratamiento curativo. Por tanto, los tratamientos deben de ser durante el tiempo que se desee tener el efecto. Dicho de otro modo, cuando se suspenda el tratamiento, se suspenderá el efecto. Antes de seguir, tenemos que decirte que según los datos que nos proporciona YouTube, el 97% de los espectadores no están suscritos al canal. Nos ve mucha gente, pero pocos están suscritos y por este motivo, si te está gustando el vídeo y otros vídeos del canal, te pedimos que te suscribas al canal, no te cuesta nada y así nos apoyas a seguir. Y ya volviendo al tema del dutasteride y el finasteride, Sergio nos preguntaba si tiene algún efecto mental la toma de finasteride, tipo apatía, respuestas emocionales, etc. Pues a este respecto, tenemos que decir que en la ficha técnica de finasteride constan como complicaciones los posibles efectos psicológicos. Por este motivo, estos medicamentos no son para todo el mundo y siempre debes ser un médico especialista el que valore tu caso, tus antecedentes, etc. para poder prescribirlo. Pero no recomendamos en ningún momento la automedicación con finasteride o con dutasteride. Así es, David. Fer Guz nos plantea la siguiente. Llevo tomando finasteride 6 meses, mi familia dice que tengo la coronilla más poblada, pero el tema es que dejé de ir con el especialista en el tercer mes por temas de dinero y no sé qué hacer. ¿Me aconsejan seguir tomándolo? Pues como decimos siempre, en este canal no podemos dar consejos particulares porque somos firmes defensores de la relación médico-paciente directa y en persona. Sin embargo, sí que te podemos decir que si se abandona el tratamiento, el efecto se pierde también. Si quieres mantener el efecto, tienes que mantener el tratamiento. Leslie nos hizo un comentario muy, muy interesante porque es importante para muchas mujeres. Dijo, hola, me han recetado finasteride pero veo que está contraindicado en mujeres. ¿Me pueden explicar esto por qué? Pues bien, como hemos comentado en otras ocasiones, finasteride está aprobado para el tratamiento de la alopecia androgenética en varones, pero no está aprobado en ficha técnica para mujeres. Sin embargo, existe multitud de publicaciones que avalan su uso en mujeres, especialmente después de la menopausia. Como hemos dicho antes, es importante recordar que en mujeres en edad fértil que toman estos fármacos es siempre necesario utilizar un método anticonceptivo para no quedarse embarazadas mientras los estás tomando. Y Mr. Bogus nos planteó lo siguiente. Yo estoy tomando 1mg de finasteride y al día siguiente 400mg de saupalmeto y así sucesivamente. ¿Está bien? Respecto a este tema, hablamos en un vídeo específico sobre saupalmeto. A grandes rasgos recordarte que esta combinación parece razonable puesto que los efectos de ambos productos serían complementarios. Sin embargo, no hay ningún estudio que haya analizado específicamente esta pauta. Y Vimbusiquera nos consultó sobre las dosis de dutasteride para su marido. Estaba tomando 0,5 al día desde hacía 6 meses con buenos resultados y sin efectos secundarios. Nos preguntaba si podría bajar la dosis. En general, la dosis recomendada de dutasteride es de 0,5mg al día. En ocasiones cuando ya se han obtenido buenos resultados, muchos médicos recomiendan reducir las dosis para el mantenimiento. No obstante, esta recomendación debe ser realizada siempre por el médico que está haciendo el seguimiento de la caída del cabello en ese paciente. Blanca nos preguntaba también si las mujeres pueden usar este medicamento. Como hemos dicho anteriormente, sí que pueden utilizarse las mujeres, pero teniendo en cuenta algunas consideraciones que solamente tu médico puede hacer. Repetimos que no recomendamos la automedicación con dutasteride o con finasteride y al contrario, la desaconsejamos expresamente. Santiago nos hacía la siguiente consulta. Estoy planteándome tomar dutasteride. Soy un hombre de 20 años con el cabello un poco largo. ¿Es necesario cortarme el cabello para iniciar el tratamiento? Para explicar el efecto de estos y de otros fármacos sobre el cuero cabelludo, hay que entender que el crecimiento del pelo se produce desde la raíz. Los tratamientos efectivos para el cabello son los que actúan a nivel del folículo piloso, es decir, de la raíz del pelo. Cortar o no cortar el pelo, por lo tanto, no va a tener ningún efecto en el crecimiento del pelo, puesto que lo que crece no son las puntas, sino la raíz. Así es, David. Saporterino nos pregunta si finasteride puede dañar al hígado al ser un medicamento que se toma a diario. Revisando la ficha técnica del medicamento, no hay datos suficientes para la posible hepatotoxicidad de finasteride. José Rodríguez, por su parte, nos preguntó una cuestión que también resulta de gran interés, porque es una duda recurrente. ¿Consumir finasteride 1mg diario afectaría el rendimiento en el gimnasio, disminución de la fuerza, rendimiento, etc., al ser un bloqueador hormonal? Lo primero que tenemos que decir sobre el rendimiento deportivo y la toma de finasteride es que no hay ninguna evidencia hasta la fecha de que finasteride o dutasteride tengan efecto directo sobre la actividad muscular, por lo que no tendrían ningún efecto en el rendimiento deportivo. No obstante, sí que hay que decir que estos fármacos podrían llegar a causar, aunque de una manera poco frecuente, alteraciones a nivel del sistema nervioso central. Estos efectos sí que podrían reducir la motivación para el entrenamiento y, secundariamente, por tanto, afectar al rendimiento. Pero no por el efecto directo del fármaco, sino quizá por la falta de motivación para entrenar. Gianfranco Figueroa nos consulta sobre la frecuencia con la que debería hacerse la mesoterapia con dutasteride, que en alguna ocasión le habían comentado que debería ser cada cuatro meses. Te recordamos que hemos hecho un vídeo específicamente sobre mesoterapia con dutasteride que lo puedes consultar aquí. Con respecto a la pregunta, no podemos dar unos tiempos estándar, es decir, no se ha demostrado que una pauta sea mejor que la otra. La mayoría de grupos optan por hacer las sesiones cada dos o tres meses o incluso combinarlas con otros tratamientos como plasma rico en plaquetas o vitaminas, con lo que las dosis espaciarían todavía más. Mario Araujo nos consulta si puede tomarse ambos fármacos, puesto que lleva ocho años tomando finasteride. ¿Qué opinas, David? Pues que la respuesta a esta pregunta parece lógica. Si ambos medicamentos comparten mecanismos de acción, no tiene demasiado sentido la combinación de ambos. Parecería más lógico combinarlos con otros fármacos o tratamientos antes que combinar finasteride con dutasteride. David Vera por su parte nos pregunta si hacer ejercicio puede reducir el efecto de finasteride y hacer que se caiga más el pelo. Esta pregunta también es muy interesante y enlaza con la posibilidad de que practicar ejercicio produzca más alopecia. Pues bien, tenemos que dejar claro que hasta donde nosotros sabemos no existe ningún estudio que haya demostrado que practicar ejercicio, por lo menos un ejercicio físico moderado y que no conduzca extremos, produzca la disminución en la cantidad o en la calidad del cabello. Pero ojo, estamos hablando de un ejercicio moderado y sin la toma de suplementos hormonales, porque todo esto ya es otro tema. Omar acaba de empezar a tomar dutasteride vía oral y nos pregunta cuánto tiempo tiene que esperar hasta empezar a ver resultados. Pues en relación al tiempo que vamos a ver los resultados, no solamente de dutasteride, sino para todos los tratamientos en general en la alopecia, hay que pensar nuevamente en el ciclo del crecimiento del cabello. Es decir, los resultados se van a ver a medida en que vaya creciendo el pelo. Las personas con ciclos de crecimiento más rápido, pues lógicamente verán los resultados más rápido. No obstante, en general los resultados suelen empezar a verse pasados unos meses. Jorge Valenzuela nos preguntaba si la combinación de dutasteride con minoxidil y con PRP podría ser perjudicial para el tratamiento de la alopecia por ser demasiadas cosas. Pues como decimos siempre, Jorge, los tratamientos combinados para la alopecia suelen funcionar mejor que los tratamientos individuales, por lo tanto la respuesta es que en nuestra opinión no va a ser perjudicial para el crecimiento del cabello, sino que al contrario va a ser beneficioso. Y hasta aquí las preguntas que queríamos resolver hoy sobre dutasteride y finasteride. No te olvides suscribirte si todavía no lo has hecho. Y hasta el próximo programa, gente guapa. Hasta el próximo programa, gente guapa.